No creo que esto pueda ir muy lejos. Lo hará. Déjame algo de espacio. Déjame ayudar. ¿Qué puedo hacer? Ya has hecho bastante. Las velas están intactas. ¡Nos movemos! Genial. Pero recordad que en este barco, si todo va bien, solo podremos hacer parte del camino. El templo se encuentra en lo alto de una inmensa cascada que está a contracorriente. O sea, que habrá que encontrar el modo de subirla. Los Vanir construyeron el barco más grandioso. Y podía volar. ¿Es Keith Blothmier? Sí. Estaba diseñado para volar. No como este. Aún así, este es el que tenemos. Nos lo asombraremos. Se atascaron. Con el iceberg más grande que he visto nunca. Al menos el fuego da calor. ¿Ahora qué? ¿Vas a cortarlo? ¡Madre! Ahora las velas están sueltas. Solo mira. Has soltado las velas. ¿Vas a bajar las velas? ¿Pero cómo vamos a aprovechar el viento? Estamos flotando. Con el calor del fuego. ¡Estamos flotando! Y otra vez atascados. Por poco tiempo. Quédate aquí. No puedo creerlo. Acabas de crear un farolillo volante. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. ¡Vamos! He dicho que te quedes. Me quedo en la barca. ¡Ha funcionado! ¡Está libre! Espérame ahí. ¡Vamos! 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 Atreus. ¿Te ayudo? Los dos juntos. Por fin. Libres. Vamos a salir de aquí. ¡Afróntalo, padre! ¡Es hora de acabar esto! Sí, hijo mío. Es la hora. No. Es esa voz otra vez. ¿Sabes quién es? No lo sé. ¡Iceber! ¡Avador! ¡Aguanta! ¡Están intentando apagar el fuego! ¡A la derecha! ¡Digo, a estribor! ¡Ya no hay fuego! ¡A la derecha! ¡No se levanten! ¡Deprisa, Kink! ¡Mirado! ¡Algo nos ha detenido! ¡A favor! ¡Un arpón! ¡Voy a soltarlo! ¡Atención! ¡Lo siento, no puedo! ¡Toma! ¡Eso es! ¡Detrás de mí! ¡Libres! ¡Cabeza! ¿Cuánto queda para que lleguemos? Sí, me estoy helando. Si mantenemos la velocidad y el fuego no se apaga, llegaremos muy pronto, muchacho. ¡Están apagando el fuego! ¡A vavor! ¡Ya no hay fuego! ¡A estribar! ¡Sí! ¡Sí! ¡También está de aquí! ¡Cuidado! ¡Ya no hay fuego! ¡A vavor! 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 ¡No hay fuego! ¡A vavor! ¡Ah! ¡No hay fuego! ¡No te levantes! ¡Vamos a chocar! ¡Atenso! ¡Ya no hay fuego! ¡A favor! ¡Ya no hay fuego! ¡A estribar! ¡A este espadre! ¡Mira tu espalda! ¡Ya no hay fuego! ¡A favor! ¡A la luz! ¡A la luz! ¡A la luz! ¡A la luz! ¡Cuidados detrás de ti! ¡Trupa! ¡No estoy listo! ¡Aquí de atrás! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! ¡Libres! ¡Cuidado, padre!